Y así será. Y lo decimos aquí, en el espíritu constituyente de los 14 años de la Constitución. Venezuela tiene marcado su destino con la paz, con la prosperidad y con la felicidad. Para los años 2014, 15, 16, 17, no habrá fuerza sobre la tierra que perturbe la paz, la felicidad de nuestro país. No habrá odio ni fuerza. Hace dos semanas estuvimos aquí, recuerdo, en el parque Ezequiel Zamora, el Calvario, aquí mismo al lado. Uno baja por acá por el 23 de enero, en vez de agarrar para el 7 de macho, coge para la izquierda y ahí llega al Calvario. Era primero de diciembre, ¿no? Y estuvimos disfrutando con los caraqueños el inicio del mes de diciembre. Y viendo como el cielo de Caracas se llenaba de luces, hermosas luces con la familia, los niños. A una semana de otro momento también de luces y de felicidad. Hace una semana, a esta hora más o menos, 8 de diciembre, nosotros teníamos la certeza de que en Venezuela nuestra patria estaba derrotando. En las urnas electorales estábamos derrotando el intento de aprovechar y utilizar la constitución y sus libertades para hacer una especie de proceso de desestabilización. Ustedes saben, esta constitución apenas tiene 14 años. Es una niña, como decíamos en el video que inició este acto. Pero qué niña tan fuerte ha sido esta niña. En 14 años ha pasado todas las pruebas. Golpes de Estado, contragolpes, sabotajes, intentos de magnicidio, malutilización de algunas de sus normas. Todas las pruebas de esta niña. Niña que fue secuestrada a los dos años. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Inolvidable. Hay que refrescar la memoria permanentemente, sobre todo para nuestra juventud. Apenas teniendo 15 años esta niña, aprobada por el 71% de nuestro pueblo. Y pretendió ser apuñaleada, asesinada. Hace una semana, tenemos que decirlo. Y forma parte del espíritu constituyente del pueblo. Del proceso popular constituyente indetenible. A que se refería el profesor y constituyente Germán Escarra. Eso que sucedió el domingo pasado. Todavía no se ha hecho la lectura suficientemente completa. ¿De qué mensaje envió el pueblo venezolano hace una semana? ¿Cuál fue el mensaje que rompió los récords de participación electoral? Algunos pretendieron, como ustedes saben, ahora ellos lo niegan. Yo vi una entrevista hoy, muy lamentable. ¿La leyeron? Seguro que no. A mí porque me la mandan por internet. Yo no compro esos periódicos. Me la mandan. Gente que la lee y dice, lee esta basura, y me la mandó. Una entrevista que hace una periodista, Elvia Gómez. Al cuatriderrotado. Si uno dice cuatriderrotado, ¿ustedes saben quién es? Bueno. El cuatriderrotado, pues. Lamentable por quien entrevista y las preguntas. Tienen que leerlas. Si quieren me dan el correo electrónico y yo se las mando. Muy lamentable, de verdad. Yo conozco a ese periodista, Elvia Gómez. Ella sabe muchos secretos. Que ha callado. Una vez habló de uno de ellos. El de Joao Góbella. Ella fue testigo. De cómo la gente que montó la masacre con Joao Góbella. Ya tres horas antes les había anunciado. A ella y a otra gente. Bueno, eso son cosas que quedan en la historia. Pero realmente es lamentable. Una entrevista con preguntas que no son preguntas, sino son posiciones para fijar la respuesta. Son respuestas adelantadas. Lamentable. Porque son entrevistas pactadas con los medios de comunicación de la burguesía. No hay un poquito de inteligencia. No hay un mínimo espíritu de crítica, de autocrítica. No hay un mínimo de espíritu periodístico, de ética periodística. Para preguntar lo que hay que preguntar. Lo primero que uno hace, porque nos lo enseñó Chávez, cuando estás frente a un periodista, es decirle, no seas complaciente. Pregunta todo lo que tengas que preguntar. Así lo hice yo con Vladimir Villegas. ¿Verdad Ernesto? En la entrevista que me hizo para Globovisión, hace dos semanas, lo primero que le dije, no seas complaciente. Pregunta todo lo que te llega por ese Twitter que tienes ahí. Y fue tan viva la entrevista de Vladimir Villegas, que duró dos horas al final. Una entrevista estaba hecha para una hora. Para cuatro negros. Tuvieron que hacer ocho negros. Fue ese río. Ocho negros llegaron. Inclusive, cuando estábamos despidiendo al primer negro, no sabíamos que estábamos en vivo. Y yo le dije, no seas complaciente, estás muy complaciente, porque arrancó muy suavecito. Como Vladimir es amigo mío, desde Chamo, desde los 14 años, entonces, bueno, estaba contento, porque estábamos juntos, somos amigos. A pesar de que él ha tenido una posición distinta, desde el punto de vista política, pero somos amigos. Yo lo considero un compañero, un hermano, no importa la opinión que tenga. Donde sea la discutimos, pero bueno. Y él aprovechó eso, que salió en vivo, de paso. Yo no sabía, después fue que me dijeron que había salido en vivo. Ahora, una entrevista complaciente, pero de verdad, léanla para que vean, para que a ustedes se les revuelva el estómago. Como la periodista le fija, increíble, porque es una buena periodista, Elvia Gómez. Crítica, es severa, ella es severa. Me da la impresión que el dueño del periódico impuso esa entrevista. Y le puso el nombre de ella, porque ella es una periodista exigente, muy profesional, muy antichavista. Seguramente, bueno, muy crítica de nuestro gobierno y muy contrarrevolucionaria todavía, pero no importa, es una periodista profesional. Sabe hacer su trabajo. Pero las respuestas son peores. Las respuestas son de un cobarde, lo digo así, es un cobarde que no acepta que fue derrotado en toda la línea del frente. Fue derrotado, Estado por Estado, incluyendo su Estado. Miranda. Uno tiene que ser valiente, para todo, o por lo menos auténtico. Si algo salió mal, salió mal. Pide disculpas, de frente, como nos enseñó nuestro comandante. Por eso es que Chávez es Chávez. Por eso es que fue Chávez en la historia y será Chávez por siempre. Y los chavistas nosotros seremos también. Porque con autenticidad se asume la verdad. No se pudo por ahora, no se pudo. A pesar de que este año nos aplicaron de todo. Y ellos anuncian que van a seguir aplicando el mismo tratamiento. Bueno, ellos anuncian más guerra económica, más guerra eléctrica para el 2014. Anuncian caos para el 2014. Y anuncian una constituyente para el 2014. Los esperamos aquí, pues, el pueblo los espera. Nosotros anunciamos victoria, victoria y más victoria para el 2014. Trabajo, prosperidad, recuperación económica en todos los frentes. Productividad. Inversión en la educación, en la salud. Inversión en las pensiones de nuestros niños. Salarios justos. Eso es lo que yo anuncio. Y nosotros anunciamos. Fortalecimiento de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuevos equipos. Más entrenamiento. Incorporación de nuevos profesionales. De nuevo personal de tropa. Nosotros lo que anunciamos es. La apertura del 2014 en adelante. Una nueva etapa de crecimiento, desarrollo económico, social, cultural. Fortalecimiento espiritual, del amor entre los venezolanos. Estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Escarra. Gracias.